Nuestro invitado de hoy seguro tiene algo que decir, es fanático de nacional y aunque no se considere un sex symbol, siempre se sienta en la mesa de los galanes. ¿Cómo empezó su carrera en los medios? ¿Cuándo conoció al tío Aldo? ¡Pone play a la buena onda porque ya llega Pablo Fabregat! ¡Que Pablo! ¡Vamos a Pablo! Me gusta el gato. ¡Pablo! 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 Él saluda, ve, Pablo saluda. Un tipo que no saluda. El tío Aldo en sus shows. ¿Sabés si dice hola, buenas noches o algo? Sí, claro, claro. No, no. Igual escuchando a Marcelo me acordé de otro artista que hace eso. ¿Quién? No. Que yo lo vi en vivo la segunda vez que vino. ¿Quién? Creo que está más loco todavía que lo envíe. No saludó nada. No, es más, ni siquiera mira a la gente. Canta de espalda que es Bob Dylan. Mirá. Vino en el 91 al cilindro que fue un desastre porque sonaba pésimamente con Darnoyant, telonero, que estuvo todo mal. Y después vino en 2008 al entonces Conrad. Claro. Y entró de espalda a la gente. Está jodiendo. Y haciendo todas las canciones a otro ritmo que las que están en el disco para que la gente ni siquiera pueda cantar. Ay, pero qué malo. Es malo. Es malo. Es malo. Lo se confía, lo se confía. Pero pará. ¿Estuvo bueno, Pablo? Estuvo tremendo. Ese estuvo tremendo. Que también te tiene que gustar. Tienes que ser medio fanático. Para bancarte eso. No, y ya con eso. Es un tipo que esa tarde, decía la leyenda, se fue a andar en bicicleta vestido de mujer por Punta del Este cuando podía haber circulado de Bob Dylan que nadie lo iba a reconocer, ¿no? Claro, obvio. Bueno, ¿ves que a Luis Miguel, por ejemplo, le gusta que la gente canta? Y en un momento que la gente estaba coreando le hizo a los músicos señas como que ahí iba a que bajaran para dejar que la gente cantara. Ah, bien. Viene que no es tan malo. Al final, ¿alguien sabe dónde pernoctó Luis Miguel? ¿Cuántos ustedes en Cinco Estrellas tenemos? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y en uno de esos estaba. Yo supuse que como fue a comer a Carrasco, me habían parado en el de Carrasco, pero no sé por qué. Porque el restaurante donde fue hay uno atrás de uno de los Cinco Estrellas. Sí. Que no es en Carrasco. Claro. Capaz que hubiese ido. Sí, está bien. Acá me están diciendo. En el Sofitel. Ah, entonces fue Sofitel. ¿Ahora estará todavía o yo estaré ahí? No, que él se quedó dormida, ahora come, va a ir a comer a los dos patos. Me quedó. Pero si te cocinan la parrilla de los dos patos, uno que juega a titular en Primera División. Obvio. ¿Quién te cocina a los dos patos? ¿Quién está cocinando? El que hizo el gol del empate de la Luz Peñarol en el último campeonato del año pasado. El gol del empate, el que se juega a Maldonado. No, el que se juega en el estadio, creo. Pablo se refiere a Rodrigo Viera. Rodrigo Viera. Que no es de los dos patos. Es del morrocollo que queda en la esquina de casa. Es verdad, es el morrocollo. Claro, el morrocollo. Rodrigo Viera, es verdad. Hay una leyenda, creo, que habla de Nirvana, donde a Kurt Cobain... El tipo no quería ser famoso. Nunca. No. Era el popular, esas cosas. Y se hacían famosas las canciones, la gente las cantaba y a él hasta le jodía. Mirá. Y no me acuerdo, si fue acá en Uruguay, en Argentina, no sé si vino Nirvana alguna vez acá. No creo, eh. Pero él fue a un lugar a cantar y le rompieron... Capaz que es una mentira. Sí, sí. Dice que le rompieron tanto con las canciones, que fue y cantó todas canciones inéditas. Mirá. Claro. Este, ninguna de las conocidas. Ninguna de ellos. Para pudirlas, ¿me ves? Ninguna de ellos. Seguro, ahí está. Pero me dejaste... Mirá qué periodista que soy. Y hablando de que esto de que Nirvana no quería ser famoso, Carcón... Vos que siempre quisiste ser famoso... ¡Qué bien, Rosina! ¡Qué bien! ¡Qué animal de televisión, qué excelente! ¡Aterrizándonos! De alguna forma que... ¿Vos sabés qué? Mientras él decía yo estaba... Mi hamster hacía así en la realidad. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No, es... ¿Siempre quisiste ser famoso? No, para nada. El ser famoso es lo único capaz, espantoso de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Ah, no. Ah, no. Porque te da vergüenza. Claro. A mí me da mucha vergüenza. No el saludo, porque está todo bien. Aparte, en Uruguay no pasa nada. Nadie os jode. Nadie molesta. O sea, sos nadie. Eso es la gran ventaja. Pero sí, hay cosas que son hermosas. Por ejemplo, que la gente te mira y a veces ni te saluda, pero hace un comentario como si vos fueras sordo. Sí. Tampoco me pasó en un supermercado. Estoy en un super con el chiquito... Iba en un carrito con el chiquito ahí, ¿no? Y la mujer me saluda y dice, ¡Ay, qué lindo el nene! Y tal. Pero a los dos segundos le dice a la otra señora, ¡Mucho más lindo que el padre! Y le digo, no precisaba mucho. Y dice, ¡Ay, escucha! Como diciendo, sí, claro que es esto. Pará, Pablo. Siguiendo con la línea de lo que te preguntaba Rosina, vos arrancás antes con la radio que con la televisión. Sí. Y todavía en aquel entonces no existían las redes sociales. Entonces, ¿en qué momento es que vos decís, ¡Fa, qué salado como la gente me está reconociendo en la calle! Porque cuando arrancaste 2003 con la radio, me imagino que en la magia esa de la radio eras un perfecto desconocido cuando caminabas por la calle. Sí, lógico. Y la ventaja es que yo empecé a salir en la tela siendo personaje. Y eso también me daba como, estiraba la impunidad de... ¿El Tibaldo? Claro, claro. ¿En dónde? En el 10, en La Culpa es Nuestra primero, cuando era de noche todos los días. Al poco tiempo, empieza un año en La Culpa es Nuestra en prime time, que cuando ya entró Carlos Tan, Cualicía... Una vez por semana. Una vez por semana en Nuevo Central. Y yo ahí seguía haciendo el Tibaldo, después de algún programa bizarro más. Pero a mí me pasa, si vio a un shopping por el 10, con suerte uno me sacaba la foto. Y yo decía, pa, este es oyente de verdad, para que me reconozcan. Claro. Si hablabas, capaz. Si no hablabas, claro. Sí, pero aparte de eso, ninguna radio hacía fotos ni publicaba. Mucho menos el stream que hay hoy en día. Claro, hoy que ya esto... Estás haciendo radio en tele, claro. Es terrible. Ahora, pero... Yendo por el mismo hilo que estás contando, ¿en algún momento te llegaste a imaginar de que tu personaje iba a ser conductor de televisión? No. No, para nada. Eso es muy de loco. Bueno, pasa algo, puede ser una interna del 12 irrelevante, pero cuando surge la edad de hacer poner play, y no sé... Porque viste que uno cree que sos el primero y capaz que hay cinco que le dijeron que no para que vos llegues, ¿no? Claro. En varios trabajos me diré que nunca fui la opcionada, por supuesto. Y en ese caso, tenemos un programa de música. Y ellos no sabían que yo había sido DJ de Guacho para hacer plata. Mirá. Mirá. Y como tengo mucha memoria, soy un tarado. Quiero saber muchas de esas cosas de música que no es saber de música. Es decir, esto es... Yo qué sé. DJ de Ro, por decir un nombre. Claro, sí, sí, sí. Me dice, tenemos la duda si es Pablo o Tibaldo. ¿A vos cuál te parece mejor? Yo soy un mercenario. Para mí es lo mismo. Pa, pará. Hicimos una encuesta en el canal y dice tal. La mayoría dijo al Tibaldo. Pero el productor argentino del programa decía que no. Que él quería a Pablo. Claro. Pero, ¿por qué? Y el tipo dijo eso. Nunca vi ningún programa donde un personaje es el conductor. Bueno, pero... Siempre es un conductor. Un ciudadano. Y ahí estaba un segundo que... Seguro. Pero el personaje no conduce. Dijeron, no, mirá que este va... Conduce eventos. No es tan difícil. Creo que pasa solo en los infantiles. Ahí va. Ahí sí siempre son personajes los... Bueno, yo voy a contarte algo que yo... Bueno, Charoná, es lógico. No, pero... Ah, claro, también. Es diferente porque es un programa infantil. Como te decía, en los infantiles sí. Siempre fue un personaje. Yo ya, Flavia, todas en sí estaban en un personaje. Pero, por ejemplo, una de los comentarios que yo hice, Pichu Estraneo lo hizo en Argentina. Es verdad. Y no estuvo mucho tiempo. Y yo una de las cosas que le dije a Rosina fue, tendría que haber hecho como Pablo. Tendría que haber conocido uno de los personajes del Pichu. Que tiene personajes muy... Impresionarios. Muy buenos. Sí. Creo que iba todos los días también, que eso genera otro desgaste, ¿no? Ah, yo no me acuerdo. Un formato todos los días. Creo que iba en América todos los días. Y es un formato así. Lo incinera, pues, muy repetitivo. Sí, sí, obvio. ¿Hay algún punto, ya sea temporal o por algún suceso que tuviste, que vos digas, es a partir de acá que yo realmente me empiezo a sentir reconocido? Lo que pasa es que cuando empiezo a sonríe, que ahí hago primero es que salgo como Pablo. Claro. Claro. Aparte, hasta dos días antes era, no, que haga un personaje, que haga un tibial, luego otro. Él sonría. Claro. Y empiezo a ser como Pablo, igual en personaje, muchas veces. Vos decís Cecilia Bonino y Manuel Aziz. Claro. Eran esas dos y yo entraba. Perfecto. Hacer un tercero, un par de bloques. A veces estaba más tiempo, a veces estaba menos. Y ahí empecé a notar la diferencia. Aunque igual, esa es una cosa. Yo hacía un Pablo que era un personaje. Claro. Me había creído, jodía que era un tineri berreta, todo decadente, pero era como una parodia. Entonces, yo recién en esta faceta última, algo que decir cuando se va Cecilia, ahí hago más un Pablo real como si fuera en la radio. Es más, yo les pedí eso. Ya que ahora aprovecho la bola y soy conductor solo, déjenme intentar ser el conductor como soy en la radio. Lo más sencillo posible. ¿Tu versión más auténtica sería esa? Sí, claro. Sin como un personaje. ¿Sos el más cuerdo de la mesa de los balones? Ellos dicen que soy el más loco. ¿El más loco? ¿En serio? Está complicado para ser el más loco ahí. Me ayudó que esté sano también. Pará, pará. Déjame quebrar una lanza, déjame quebrar una lanza. Capaz que me decís, no lo conocés. Sí. Pero el gonza delgado parece estar bastante sano. Puede ser de los más sanos, sí. Igual, como todo ser humano, y sobre todo ustedes también, y ustedes en sus casas, si raspás un poco... Empiezas a salir toda la locura. Empiezas a haber toque, traumas, costumbres que decís, uh, mira lo que hace. Sí, pero el enano es bastante racional y normal. ¿Cómo te llevas con la cocina? Bastante bien. En tema de gustos y de elaboración. Bueno, eso es como todo, capaz que es más para terapia que para acá, pero... A mí creo que me empezó a gustar la cocina porque tuve la necesidad de empezar a cocinar. Sí, porque tenía hambre. Tenía que cocinar, costaba solo. Esa es una postura de vida. O sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo más o menos bien o con ganas. Obvio. Si no, es una pesadilla. Porque acá, me fui a vivir primero con mi novia, después de tener chiquilines, y cuando vos tenés hijos, entrás en esa rosca de no, hay que coman casero. Después igual comen pan de molde. Sí, obvio. No es tanto el modelo, se va cayendo pedazos, ¿no? Y empecé a intentar cocinar. Sí. En mi casa siempre fui padre vieja escuela, que es sentarse y... ¿La comida? La pronta la cena, claro. Claro, claro. Son las nueve, ¿eh? Es Uruguay de los veteranos que... Ay, sí. Una papa. Esta que apareció aquella, te dijo, ¿qué? Claro. Cocina vos, si querés. No tengo problemas. Perfecto. Y un poco le agarré maña, y claro, pasó la cosa que antes capaz me regalaban cosas de fútbol o libros, y ahora me regalan sartenes. Ajá. ¿Pero te gusta el encontrarte el gusto, o sea, a la cocina? Yo todavía lo estoy buscando. No, creo que algo de gusto sí, pero también a veces me hago esa duda. Si no tuviera que cocinar, ponerle... No sé si me... Le extrañaría a otro. Claro. Si me cocina otro, camas que me gusta más, ¿eh? A mí también. Pero si lo hago, le pongo ganas. Antes, con más tiempo, ponía recetas más largas y buscaba recetas. ¿Cuál es tu, así, esa receta que decís tú, así, que decís, voy a ir en visitas, le voy a hacer esto que no falla y me queda divino. Me juego mucho en la radio, aparte porque me estoqueo de una forma sideral en el chui, y luego se me vencen. Igual la uso vencida. No, no. Es el flan de leche condensada. Ah, pero no vale, porque eso ya viene pronto. Pablo, estás alimentando y estás impulsando la pregunta que dudo en hacerte todo el tiempo. ¿Cuál? ¿Es verdad la fama que te hicieron? ¿El microbio? Sí, claro, lógico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un cerdo. Pero, a ver, yo qué sé, ¿por algo? No, debe ser otro de esos traumas que uno arrastra en la infancia, por sentir que los viejos de uno no la cuidaron y después le faltó, entonces, al haber vivido eso, yo la aprieto. Pero el piña encontró un extremo. ¿Cuál? Ibas a un boliche y ibas a tomar agua al baño. Ah, sí, yo nunca compré un trago en un boliche. Jamás en tu vida. Jamás. Y lo dice con orgullo. Y la forma que lo dice es maravilloso. Yo, por ejemplo, nunca pagué ropería. ¿Viste la típica que la dejabas en el piso y bailabas alrededor? Ah, obvio. No pagaba ropería. Pero ahí la tomaba agua al baño. Sí, sí, pero la tomaba agua y la clásica. Pará, ¿hay alguna peor que esa? Recuerdo, es la única vez que compré un trago, fue una que invito a salir a una chiquilina. Claro. Fin de año, 24 o 31 de diciembre. Llevamos un boliche y querés tomar algo con el deseo que diga que no. Claro. Sí, me dice. Y vos dijiste, bueno, compartimos. Claro. Compró uno para dos. Estoy un tarado de mierda porque me acuerdo hasta hoy, la lata de cerveza sería 70 pesos cada una. 140 pesos. ¿Qué es la salida de hoy? Me quedó marcado a fuego. No, no, no. Le compraste para ella y vos te compraste para vos o tomó ella sola? Sí, compré dos. Y vos quitá el baño a tomar agua. No, si compraba una era... Pará, ¿y cómo es tu mujer en ese sentido? No, también es de cuidarla fuerte. Más son iguales. No, si vamos a comprar copas verdes, haz un estudio de mercado como si fuéramos a importar copas verdes de China. Y peinamos en todos los barrios del Uruguay para más o menos decir, esta es la dos pesos más barata que la otra, está esta. Yo soy mediana. Pero, ¿lo padecés o lo disfrutás? No, no. O sea, sentí que tenés una especie de trauma con gastar lo menos posible todo el tiempo y no podés disfrutar. No, no, en algunas cosas gasto. Yo a veces hago el chiste ese, como el gallego inmigrante, que es, cuido a la chica, porque la grande se cuida sola. Seguro. La grande no hay por qué cuidarla. Donde se hace la diferencia, ahorro dos pesos, quince pesos. Claro. Pero yo se digo, ah, la manteca está más barata en tal súper, voy a ese. O ponerle el pollo del espiedo, manejo 20 minutos para comprar un pollo del espiedo que capaz que salí. 50 pesos más. Pero gastás el nafta. El tiempo que perdés sin nafta, todo es lógico. De tarado nomás. Es buenísimo. Es insólito. Así cuento por eso. No se complejo entonces. O sea que podemos decir que estás millonario. ¿Cuál es el récord de eventos del Tío Aldo en un diciembre? ¿En un día o en diciembre? En diciembre, en diciembre. Y por haber sido, sí, cerca de sesenta y algo. ¿En un día? En un día, la única vez que pasé, la marca tope que es casi inviable fue siete un día. ¿Siete eventos? Sí. ¿Más o menos cuarenta y cinco duro el show el Tío Aldo? Sí, cuarenta y cinco, cincuenta. Y trasladarte de un lado al otro, así que arranca hasta las nueve de la noche, hasta las cinco de la mañana, una cosa así. Bueno, la ventaja, no, en realidad casi, si yo hago siete o seis, tienen que ser dos, tres de turno vesper diario con luz natural, y no entran más de cuatro, cinco o más. Y el último tiene que ser un casamiento que es a las dos de la mañana, si no, no te dan los tiempos, porque aparte no es como los muchachos de la banda o los fatales o cualquier grupo nocturno, que un monólogo, más de la una no va. No va porque la gente se desmaya. Segunda. No, no, está perfecto. Es como que es de nueve y ya es temprano a las nueve. O están en un estado de que no pueden prestar atención. Es de diez a doce, ese es el marco más o menos que podés hacer, monólogo. Es algún evento que arranque tardecita, como ayer, que tuve un casamiento a las siete, o un casamiento que va ante las cenas a las una y media, ponele. Si no, es inviable. Pero a veces yo soy tan enfermo de la puntualidad que a mí, si hago seis, poné los siete o tres, no importa. A mí no me preocupa tanto el ser gracioso en esos eventos. Es llegar en hora a los siete. Y yo termino contento si al séptimo ponele y llegué en hora. Llegás en hora. Y la energía del séptimo es un gran desafío, supongo, para vos. Mantenerla igual que lo que fue el primero, porque el que te está mirando en ese lugar no tiene idea que hiciste seis antes. Eso es una mezcla entre ser autómata y robot y el oficio, como el carnavalero va a hacerte hablar, vos, relatar fútbol. Yo creo, capaz que no, pero creo hacer los siete igual. Y termino igual. Hasta la voz, aprendí capaz que hasta impostar la voz de hacerla, de repetirla. ¿Y no te pasó que uno que fue a las cinco de la tarde a verte, después te ha invitado al casamiento ese a las dos de la mañana? Ah, sí, claro. Hace un par de diciembre me tocó un señor, que aparte es suegro de un amigo, que yo no sabía que tenía dos empresas, y el mismo día me vio en una y las dos eran en otra. Mirá. Y tuve que hacer otro monólogo. Te contrató él para las dos. Por el tipo. Esperá. Escuchá, estábamos viendo recién imágenes de la nota que le hacías a Susana Jiménez. Sí. ¿Eso para dónde fue? Eso fue cuando lanzó esta última temporada de Pien de Jugas en el Enjoy. ¿Y para qué medio era? Esto fue para El Sol, para la radio. Para la radio. ¿Y cómo hiciste? ¿Tuviste que hablar antes con ella? Vos mirás un personaje. Bueno, fue el tema que este, Susana le ponía que llegaba a las 6 y hasta las 10 daba 34 notas. 5 minutos y para afuera. 5 minutos tenías que hacer. Y en la radio, como era auspiciante del Sol del show este, porque hay un acuerdo con Yankerevich y difusión, no sé cuál es el intercambio. Me dijimos, está, vamos a hacer una nota de Susana biológico. Si va el Tibaltó, más bizarro todavía, más rendidor. Vamos. Y fuimos 4 compañeros, 2 de digital para filmar y eso, un productor y yo. Y llegamos y van 3 o 4 o 5 y me dicen, vos te toca a Pablo y le escriben, Pablo FM del Sol. Y ahí, claro, hay un séquito, ¿no? Porque esta gente es como Pampito ahora que viene a Canal 12. No anda sola. No es que yo invito a un Lali y son solo y llega con la llave y los cigarros y dice, bueno, ¿qué tal? Estos nenes como tienen 8 millones de seguidores. Claro. Hay alguien que va filmando atrás con luz. Hay una persona que lleva luz, poner. Es un infierno. Y Susana. Yo que son los de la luz. Es una megastresa, tiene 4 personas. Es una peinadora, maquilladora. En cada corte, cuando había cámaras nuevas, era, ¿cómo salgo? A ver, el plano es aquel porque este es el lado mío. Claro. Por algo son lo que son. Y es Susana, claro. Y cuando llego y veo a Pablo, digo, pa, ¿cómo carajo le explico a Susana? Que no soy Pablo. Que no soy Pablo, soy algo. Entonces le digo, Susana, un segundo, sí. Igual estaba del otro lado, no le importa nada, ¿no? Digo, Susana, mirá. El personaje se llama Altibaldo. Vos decíle, tío, Aldo, o como quieras. Yo te voy a tirar un viaje. Vos vas a estar muy excitado. Y vamos, y vamos. Perfecto, me hizo. Bien. Así nomás. Pero aparte de así, por esa palabra, le encaraste a Susana. Sí, sí, claro. Más o menos así. Le dije tres conceptos. Y arrancó, y fueron en vez de cinco, ocho minutos, pero hacían el gesto ya los cinco, redondeando. Seguro. Y después, Yanke Leivich, que estaba ahí, porque es el productor de ella y del teatro, al otro día le escribió Iñaki, que es como Iñaki Abadí, el gerente general de las radios. Dice, bueno, Susana quedó muy impresionada. Ay, qué bueno. Bien. Bien. Impresionada para bien, muy impresionada. Claro, por suerte eso no lo aclaró. ¿El Tío Aldo es eso que Pablo Fabregat siempre quiso y nunca se animó a hacer? Puede ser. Yo he pensado eso y capaz que el Tío Aldo sería como mi persona extrovertida. Claro. Quemando las naves. Capaz que sería así también. Hay varios elementos que yo con el tiempo después, porque hace, no sé, 20 años que lo hago, le fui sacando la ficha, que es como que yo use para el personaje cosas mías, otras como para asegurar el armado o el entramado del personaje y después otras fui hasta haciendo la contraposición. Es que es una mezcla, a ver, capaz que yo estoy loco, pero de tantas veces que lo oí, a mí lo que me impacta del Tío Aldo es que es una mezcla de lo bizarro, pero con lo, no sé, el vocabulario que utiliza el Tío Aldo es demasiado rico para lo que estamos acostumbrados en Uruguay, por ejemplo. O sea, sí, pasa que también, cuando empecé hace 20 años yo tenía 22, 3, pero tenía como hermanos muy mayores, entonces robaba piques de escucharlos a ellos. Ah. De que llegaran adolescentes, adultos con él. Y tiene esa cosa como que es un veterano, que se hace en cajetilla y cry, en realidad es una carraja desagradable. Pero, ¿y cómo nació el Tío Aldo? Por Gustavo Rey, que era profesor mío en la facultad, en la Católica, yo queriendo ser periodista o algo, pero sé que metía mechas graciosas y a él se le ocurrió que llevarme a Océano. Y yo a veces pensaba eso, cuando yo escucho que él me ofrece para, que había pensado a mí para ser conductor de un programa nuevo en la mañana de Océano, yo decía, vos es como que un guacho esté jugando al fútbol en las colleras y lo llame un grande y le diga, vos estamos pensando para que juegues el titular del domingo. Y te llevó, pero el personaje... Cuando Océano aparte era hasta petinarte y jugando sin tinita, era un tanque, ¿no? Me dice, no, pero como está la facultad, si aracás eso vas a dejar la facultad mejor. Empezamos por la noche y que hagas un personaje de noche en Caras y Más Caras. Me acuerdo. Me dio tres, cuatro pautas, tenía que ser de la familia de oyentes de Caras y Más Caras, que eran los sobrinos, estaban todos torcidos. Ah, por eso el tío. Y ahí entre los dos armamos las cosas y salió el tío Aldo. Ah, qué mal. Después con el tiempo se fue armando, rompiendo, degenerando. Qué maravilla. Ahí todavía no tenía look, porque era radio. No, siempre tuvo, ya el primer día tuvo look. ¿Ya ibas, te ibas a la radio todo vestido, cosas? Yo salía por teléfono desde la casa del tío Aldo, que en realidad era un estudio al costado de la radio. ¿Vos sos el que vacinó este vestido del tío Aldo? Cuando lo hacés, ¿siempre estás de tío Aldo? No, no. Ahora en la radio sí, porque es streaming. Claro, sí. Pero antes, cuando hacía por teléfono, no. Pero si el tío Aldo iba al estudio, yo iba vestido, tal como está ahora. Iba vestido. Y me metí los báforos, porque era la única peluca que tenían, porque me habían regalado. Me habían regalado una peluca. Nos ha pasado todo. Compañera de facultad para hacer una fiesta de frases, ponele. Y los lentes de sol, que hasta dos años tenía, eran unos de mi padre, que estaban descartados, ponele. Tremendo. A todos nos ha pasado. Y tuve cinco años con esos lentes, mi vieja, que no veía un solete, porque no tenía aumento. La gran ventaja de eso me hubiera servido, por la vergüenza, yo miraba una pared en punto fin. Y no veías caras, claro. A los cinco años ya con oficio le puse aumento, y dije, opa, mirá. Hay público. Y al día de hoy, ¿cuántos sacos tiene el tío Aldo? No, sigue teniendo dos. Pero después de lo que contó, un traje solo. No, pero ahora tiene una variedad. No, dos sacos. Es aberrante esto, porque ya está, ya prescribió el delito. Uno es muy chiquito porque es robado el vestuario de Canal 10 y era el de Vanita González. No, sí, que era chiquitito. Vanita González en Canal 10, dale con todo. Sí, de esa época, dos mil y algo. Lo robé en 2007. ¿Sabes? No sé, por ahí. Robado de que ya hacía el tío Aldo ahí, ojo. No es que fui un día al canal, como llamaban, me afane de morir. No, no, lo hacían. ¡Ojo! Allá al vestuario. Tranquen todo. La salida me arraí, sacó. Yo venía y decía, al vestuario de Canal 10, ya la agarrá. Sí, está. Y después el otro saco que se quiso ahora, está hecho pedazos, que es un desastre. Me lo compró Mubi para el primer año que hice el tío Aldo en el Mubi Center, que fue en 2010, 11. Otra cosa. Nunca le gasté un peso al personaje, es otra idea que tengo. Nada de inversión, no invertí. Las corbatas que tengo una me las regaló más al Dacet, un oyente. A mí lo que me gusta de Pablo es que todo esto me cuenta con un orgullo. Divino. Está bien, porque es sincero, está perfecto. Hay una dinámica para Pablo en este momento. Después tenemos cosas para hacer. Perfecto. Pero tenemos una dinámica. Sí, la cosa es así, Pablo. Nosotros tenemos títulos y queremos escuchar tus opiniones. Bien. Porque vos siempre tenés algo que decir. Bien. Ah, viste como un gancho. No, y esto. Arracaborro. No sabés lo que pensamos para hacer esto. Aparte, no, aparte lo dice acá, como tiene algo que decir. Exacto. Porque es un programa que dice algo que decir. Está en amor, ya sabes. No, pero viste que uno nunca sabe. Capaz que viste a alguien ahí que... El público se mueve. Bueno, te paso el primer titular. A ver. Inundaciones en varias zonas de Montevideo por las lluvias de este martes. Es verdad. ¿Una opinión? Justo, parece joda, pero venía escuchando una columna que hicimos el martes en el programa del mediodía del Sol, que hablaba un arquitecto parrillero, que es un crack, Sebastián Manito, capaz Marcelo lo conoce, autor del libro de Manuel de Parrilla. Y él decía que en 40 años, estaba hablando de chimeneas, es una cosa insólita. Menea y ductos de desagüe. Y Manito decía, es arquitecto, decía, hace 40 años las casas, los ductos se hacían de 102 centímetros de diámetro. Hoy las casas se hacen, porque cambió la forma de llover, de 160 a 180 centímetros de diámetro, porque no le da el caudal. No le da, claro. O sea, que todas las casas hechas anterior a eso... No están armadas para desagotar ese torrente que cae. Por lo cual, uno supone que las calles de Montevideo no tienen forma de desagotar. Ahora, con esta inundación última, yo le di algo impactante. Viste que hubo una reunión en la zona de Villa Dolores y demás de vecinos indignados porque se les inundó la casa otra vez. Y claro, yo no me acordaba que el arroyo Positos corre abajo de Mc Kitchen. Claro. Entonces, si vos vives en Mc Kitchen y cae una bomba así, el arroyo va abajo. Levanta. Levanta y es como un Amazonas crecido y se te mete adentro de... Es un infierno. Es que ya la ciudad no está preparada para todo ese flujo de agua. No está preparada. O sea, después de estas cosas siempre que se usa políticamente, si es pro-oficialismo departamental o no, es decir, ay, nadie de atrás, no laburan desagotando. O entonces, siempre pasó el desastre climático. A mí, esta última tormenta, lo que me iban a entender es que el apocalipsis está cerca. Porque esto no pasaba. No, y callate la de bichos raros que aparecieron. Las cucarachitas de agua, esa inundación, yo dije, ay, me pareció Hitchcock, viste, con los pájaros. Era para todos lados, cucarachitas. Este fue en el parque, no sé si arriba en las cabinas llegaban, pero nunca había visto en el parque central. Alguna señora al lado mío, de repente se le prende una cucaracha del pelo y pico. Ay, no, y polillas y todo. Es rarísimo. ¿Vas siempre a la Baja Nacional? Casi siempre de local. Soy un vago. Antes iba a visitante, pero ahora con el... Ahora, hace 10 años con todo el protocolo este de sacar la entrada 3 días antes, todo. Hoy con N chicos. A mí, bueno, a mí me ha pasado. Yo he querido llevar a Facu, porque Facu nunca fue al estadio todavía. No le importa mucho el fútbol a Facu. No, no es muy futbolero. Pero lo quiero llevar para que viva la experiencia de ir a un estadio. Y a veces me acuerdo tarde y ya no puedo sacar la entrada. Entonces, bueno, ya lo voy a llevar. Bueno, ahora quería ir hoy con las chiquirinas, perdón el paréntesis, pero... Sí. Nacional, de local no jugaba de tarde hace 22 años más o menos. ¿A qué hora juega? Siempre 19.30, 20.30. Hoy no juega igual. Se suspendió el fútbol. Ah, se suspendió el fútbol. Sí. Aro de los jueces por una agresión anoche que sufrió uno de los asistentes en el partido de Penedor Racing. Así que nuestra solidaridad, en este caso, para Federico Picardo y, por supuesto, todo el gremio de árbitros. Esperemos que la situación pueda resolverse pronto. Simplemente para cerrar, el Clásico se posterga en principio para el 31. Bien. Denuncia contra Orsi. Es una campaña sucia, dijo Fernando Pereira. Sí. Bueno, esto tiene también otra movida extraña, ¿no? Es un caso increíble, ¿no? Claro, siempre pasa esto de las denuncias cuando hay violencia sexual o de género, a veces, o una violación, un abuso, a veces uno dice, ay, pero ¿cómo no lo hizo en su momento? Bueno, hay todo un proceso, ¿no? ¿Seguro? Entre duelo, trauma, muchas cosas. Habría que ver. Ahora, esta mujer habló, ya hizo una denuncia, ya habló hasta en medios de prensa, ¿no? Estuvo con Nacho Álvarez y con Montilio Portal. Hay que ver después la justicia que encuentra. Ahora, yo leí algo también en el país de que el exfiscal Jorge Díaz es el que lidera el equipo de abogados que defienden a Orsi. Dicen algo que yo decía, pa, ¿qué laburo ese? Van a intentar reconstruir qué fue la vida de Orsi en julio del 2014. Claro. Yo decía, ¿vos cómo, carajo, haces eso? Y también pensaba algo insólito, que es, seguramente esté limpio Orsi, pongamos, no sé, lo verá la justicia, pero es, vos imaginate que estás convencido de estar limpio, pero a su vez, cuando encontrás la prueba, capaz que esa noche que ella denuncia, vos pasaste por la puerta del parque de Rufel. ¿Estás en el horno ahí? Claro, ya está. ¿Cómo decís, no, yo no frené? ¿Seguro? Dice, vos, no, tu auto, que era negro, con vidrio, pero ya pasó por, ya no estás, suponete. Estás hasta las manos. Sí, sí. Y bueno, ahí hay que ver. A mí lo del trama internacional y, parece que hay como mil bots mexicanos contratados. Yo escuché el otro día, eso no es. Uno dice, pa, pensando en esa escala uruguaya, pero si es algo que pasa en los países a nivel electoral, va a llegar a Uruguay y podría ser natural que también empiece a pasar acá. Bien. ¿Quieres ser más corto? No, estás bárbaro, estás bárbaro. ¿Cómo estamos midiendo? Maestro de Montevideo. ¿Qué? ¿Lo qué? No, me quiero vamos bien, eh. Maestro de Montevideo impulsan tres paros en la primera semana de clase. No, mes. Sí, en la primera semana fue. Primera hora, ¿no? Claro, en realidad... ¿Semana? No sé, fuiste primera de clase. En la primera de clase. Sí, sí, claro. En realidad eran dos paros y el tercero por el 8M. Y uno ahí, bueno, también, es como todo. Depende de la campana que veas, ¿no? Porque yo de leer el diario, porque tengo otra costumbre de enfermo, de viejo, de ver a mis padres, leo el diario papel de lunes a viernes todas las mañanas. Lo primero que hacemos, te levantás casi. Sí, o sea, ayudo a despachar a la familia, a escolarizarse, y siete y media cuando quedo solo hace rato, hasta que el chiquito me empieza a joder, ahí estoy... ¿Tres tenés? Sí. ¿Ya tres? Ah, pensé, tenés dos. No, dos nenas y un varón. Mirá vos. Y si el varón duerme un poco, me deja leer el diario. ¿El más chiquito es el varón? Sí. Año y nueve tienes, un chucky poseído. No, chiquito. ¿Lo hiciste socio? No, nada, no. Bien, muy bien. He intentado... Es un fanático, pero... Vale plata, Luis, a ser socio. No, de niño tiene que ser el ánimo, ¿no? No, no, no averigué eso. Hasta los cinco años me paga atrás, así que ahí después sí, a las seis, porque te sale más barato su cielo y me paga atrás. Estoy durmiendo en la ciencia porque pierdo años vitalizos, soy un vejiga. Todo mal, todo mal en la vida. Claro, decía vos, por ejemplo, el sindicato maestro decía, hay 30.000 horas sin elegirse, anotarse, es un desastre, todos los años lo mismo. Y después escuchás a los Danepi, las jerarquías de educación, dicen, no, estuvo mucho mejor este año, son 15.000 o 20.000. Claro, decís, es como toda, ¿no? Siempre el que termina sufriendo son los padres que no tienen que casar con los guachos, los chiquilines, y esto es un trauma. Pero es como cuando el para el supergás en invierno, los guardabía en verano, es como cada lugar de lucha tiene su momento para golpear y en este caso va a ser la primera semana. Para golpear más fuerte. Claro. Bueno, Ministerio de Salud Pública confirmó caso de dengue autóctono en Uruguay. Sí, esto es algo, mi sensación, no sé si la teleaudiencia coincidirá, pero es como, me hizo acordar a cuando arranca el COVID, que era marzo a nivel mundial, y veíamos la imagen de los muertos apilados en Ecuador, y nosotros acá estábamos olímpicos, que es como, las tiramos, las tiramos, como diciendo, acá no llega, acá no pasa nada. Y con el dengue, salvo que uno tenga un familiar que le haya tocado, es como que, yo no veo gente en la calle aplicándose repelente, o yo no veo que ninguno de nosotros, o por lo menos yo haya cambiado la forma de vivir. Capaz que ahora soy más cuidadoso y le pongo tableta en los cuartos de los chiquilines con él, pero si no, vida normal. Igual recuerdo, Pablo, capaz ya me corregís, que en los canales hubo, creo que un poco más atrás en el tiempo, pero algunas publicidades que hacían, o más que publicidades, mensajes que hacían referencia a cómo evitar que el dengue pueda, de alguna manera, desarrollarse, que te hacían, o te explicaba, dar vuelta a las aguas. El verbo que solo usamos. Muchos años atrás, ¿no? Pero como que capaz que es el peor momento, y ahora un poquito bajamos la guardia. 2018 o un fuerte, 2018, y está la palabra que solo aparece en casos de dengue, que es descacharrizar, ¿verdad? Ah, claro. ¿Al cual? Decís vos, ¿quién? Claro, pero después ves eso. Esa es la del Tío Alto. ¿Descacharrizar? Esa palabra es el Tío Alto. Porque acá, yo doy vuelta la maceta en mi casa, pero después ves el pantanoso o el arroyo carrasco, decís vos. No, incluso, y se hablaba de las fosas en el estadio, y el agua. Claro, está lleno de aguas estancadas, que es un criadero infernal. Bueno, este te va a gustar. Nacional le ganó a Always Ready por penales y clasificó a fase de grupos. Bueno, estuve allí en el Gran Parque Central viendo ese padecimiento colectivo. Fue impactante, porque claro, cuando empatan los bolivianos, y el segundo tiempo yo decía, esto no... Está feo, feo. No hay una jugada de gol, no hay forma. Yo empecé ya, en el cerebro del daño y la maldad, empecé a analizar y recordar para... Fue Día de Loja, para ver en el ranking de la decadencia, en qué lugar entraba Always Ready, si era puesto uno, o contra el goyanense, esos cuadros... ¿Te acordás? Claro, y yo a veces lo pienso, el preste deportivo para mí los admiro fuerte, porque el éxito en la época de la colonia, que tenemos los cuadros uruguayos, nos da la chapa de que cantamos, quiero ganar a Libertadores. Decimos, pero no le podemos ganar a un conjunto de ciudadanos de la embajada boliviana que están jugando acá, este... Está bien. Es peluznante, ya. Sí, así es. Capaz tuvo más jugada de gol, a Luis Reddy, que en el ranking. La verdad que en el segundo tiempo, sí. Es peluznante. Pero vos sabés, voy a cerrar simplemente en contrapartida. Por un lado decís, cómo te puede costarle tanto ganar a Luis Reddy local. Y por otro lado, vas y competís de tu a tu con Boca, que terminas jugando a la final de Libertadores. Es lo que tiene el seguimiento uruguayo, ¿no? Claro, pero en realidad eso creo que es por la chapa de tener historia o camiseta pesada. A ver, la verdad, ¿só de los que dices, para terminar así vale la pena sufrir? ¿O de los que te vas pensando, con este cuadro y este rendimiento no le ganamos a nadie? No, en un momento, yo pensé que Nacional no hacía un gol bajo ni un concepto. Cuando hace el gol a Anthony, yo ya estaba medio desencajado contra el juez. Ah, sí, porque muchos... No, pero era... Yo soy hincha de Meñarol, vos sabés. Vi el partido en casa. Y llegó un momento que le decía, al juez no le podían tomar tanto. Desesperante, fue terrible. El defensa que con la mano vendada, ¿cómo se llamaba? Caicedo. No, Caicedo se cayó tres veces afuera y entraba. Entraba, entraba, claro. Para hacer tiempo, no, no. En una veías el campo de jugu y había tres tirados del cuadro boliviano. No, no, caían como mosca. Pero ahí yo me... Mirá que... No, fue una... Me calentaba con el juez. Aparte es un juez digno. Ayer me dijo Racing. Un juez digno. Sí, sí, sí. Parece que está en Argote un juez ahí de Venezuela, de Paraguay, que sí está... Está todo mal, pero... Cuando yo digo que da 11 descuentos, que estaba bien, decía vos, si vos das 11 descuentos no podés haber amonestado uno solo por hacer tiempo. Está bien, pero además no llegó a los 11. Creo que llegó, hizo 9. 10 y poquito. 10 y poco, ah. Sí, pero bueno. Decía que había hecho menos. Pasa que el hecho de que también Nacional lo empate ahí en los descuentos, como que lo empate en la serie en realidad, es como que está bueno. Entonces no era tan digno el juez. Señores, tenemos mucho para hablar con Pablo y para jugar también, después está el preguntómetro. Uf. Y hoy no te olvides. No, y hay un desafío que ni te digo. Y el desafío que tiene que ver con... Y bueno, con la música. Ahí está, muy bien. No, no voy a contar mucho más. Sí, tanto que sabe. A ver vos, que te haces el que sabe. Después vamos a la cocina con algo muy rico. Hay cosas dulces también, hay de todo. Son dos opciones. Sí. Tenés que elegir una, sí o sí. Lo bueno es que podés argumentar. Perfecto. Viste, porque a veces no te dejan. Sí, la fila. No, no, en la que vos quieras. En la que vos quieras. Dale. Perfecto. Alguien de... Siempre. Siempre dice. Always ready. Sí, sí. ¿Algo que decir o poné play? Algo que decir. Nacional campeón de América, Uruguay campeón del mundo. Hace poco lo dije en la radio fue agarrante. Nacional campeón de la apertura. ¿Sabes qué? ¿Sabes que uno me dijo una vuelta, pregunté en Twitter y uno me dijo nacional campeón del intermedio? Antes que Uruguay campeón del mundo fue, ya estaba agarrante. La mesa de los galanes, segunda pelota. Como uno es nostálgico como uruguayo, dice segunda pelota. Muy bien. ¿Película o serie? Película. Porque creo que es porque soy con mucho niño en la vuelta, ver series es utópico hoy. Es imposible. La película, ya es un milagro, pero por no ser una bala que tengo este cartucho y luego quemo. Jorge Carlos Piñairúa, Darío Rafael Cotelo. Si hubiera que ninguno son pésimas personas a las dos. ¿Cuál es el menos malo? El juego del bullying a Piñair y Rafa, por supuesto. ¿Radio o televisión? No, radio toda la vida, claro. ¿Milanesa o asado? Milanesa toda la vida también, por varios cuerpos. ¿Humor sin censura, humor censurado? No, sin censura, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de cerrar voy a aprovechar. Va, pará, perdón Luis. Hace poco me hicieron un ping pong con esta pregunta, la de Rafa del Piñe, Mariano del Piñe. Yo siempre respondía a los... El otro. Un desconocido y un pie. El Piñe, un desconocido y un pie. Por el Piñe, salvaje. Pará, quiero comentarle, tenemos un regalito que después se lo vamos a dar, un vino riquísimo, pero además quiero, en este poco tiempo que nos queda, hacer una mención a esos programas especiales que están haciendo, viajando, que está buenísimo, ¿no? Llegan a, por ejemplo, están con un tipo como Luis Suárez, que para muchos es inalcanzable, con Messi. Digo, ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo es? ¿El tipo te llama al Piñe a las 3 de la mañana y te dice hacer la valija que nos vamos? No, no, en realidad se vendió, que estaba armado dos días antes, pero ya venía desde noviembre, diciembre, que podía salir un programa en Miami. Porque aparte, visa, logística, tirar la bomba de tu casa, es terrible, ¿no? Pero con la radio, una vez por año hacemos un viaje, a veces con oyentes, y salió esto de Miami, que fue insólito, porque yo hace años que no iba a Estados Unidos. Y, claro, después yo pensaba eso de cómo con la radio y un poco con la tele, a veces cuando he viajado así, por ejemplo, a Mundiales, me mandan los dos lugares porque pagan la mitad cada uno, o sea, les sale mucho más barato que mandar un funcionario solo. Pero yo conocí Europa por la radio, Nueva York por la radio, Rusia por la radio, Qatar por la radio, Mendoza por la radio, empiezo a nombrar todo y ahora conocí Fort Lauderdale, que yo pensaba bien de Tarraja, que era un barrio de Miami, como si fuera el barrio sur de Montevideo, y no, es otra ciudad, que tiene dos aeropuertos, o sea, es otro mundo. No, no, sí, obvio. Y incluía dos programas de radio, uno iba a ser inicialmente en la casa de Suárez, que a mí hasta me gustaba más el hecho de ir a conocer la casa de Suárez. Ir a entrevistar a Suárez, claro. A Suárez lo he visto varias veces, ya, por ese vínculo insólito que tiene con el Rafa, también. Quiero usar el baño de Suárez. Como en la casa, llevarla a la casa de la dono. A ver si tiene el papel doble hoja o de 80 de metro. O sea, si usas jabón pastillo de mano, una más de casa nos interesa. Y al final, como requería mucha producción el armado, por esta cosa ahora la radio es streaming, todos somos vórteris, al final dijo, pa, vas a ver, si va a una a las 8, o sea, jode, me fumé a mujer, voy yo pa' ahí. Porque ustedes se habían alquilado una casa. Teníamos una casa alquilada cerca, supuestamente, de la de Suárez, al final era como 25 minutos de un auto. Está, vamos a ver, que venga Luis, obvio. Claro, lo que genera esa gente, yo estoy medio muerto en vida, pero genera un run-run de energía que es impresionante. Porque eso implicaba que oyentes de Miami estaban enfermos para ir. Claro. ¿Qué era? 10% por nosotros, 90% porque iba a Suárez. Llegó la cónsul, llegaron oyentes, en el momento había 50 personas dentro de la casa por ellos. Una locura. Claro, si a vos, puede haber tratado en efectivo, es una rifa esto. Claro, obvio. Hay otra gente que dice, no sé quién es el señor, no puedo preguntarle, perdón, usted que hace acá, ¿por qué? Seguro. Nadie dice, Uriah. Y después pasó algo que fue increíble, la noche previa, sin salir al aire, miércoles fue, hablábamos de cómo hacer que rinda la nota, uno queda rehen de las redes, vamos a hacer un viral, cómo hacemos un viral, qué idea, hacer de tal cosa, un juego, tal, otro. Yo, realmente, no por hacerme crack, pero como no le doy mucha voz a las redes sociales, le digo, el viral no hay que armarlo, sale solo. Sí, obvio. Si lo armás, no genera el mismo efecto. Y siguieron, ahora me pago. Programa siguiente, en vivo, con Suárez transmitido también para YouTube, y estamos sentados, como en semicírculo, tipo Estadio 1, y Suárez tiene un vaso en las patas, con agua. Y yo tengo el celular y estoy leyendo mensajes de los oyentes de Montevideo, y de repente siento una explosión. Una explosión. Claro, y digo, una pelota de fútbol cayó y destalló el vaso de Suárez. ¡Vamos! Entonces miro, atrás de Suárez, como si fuera Marcelo al fondo, había una piscina y al fondo estaban jugando. Los dos hijos de Suárez con el hijo de Mariano López, dos hijos de Nicolás Barreto, de la agencia de viaje nuestra. Y digo, ¿pero eso te dicen jugando al fútbol? O sea, no es la pelota de ellos. ¿Qué carajo pasó? En ese rumrum, en ese rumrum. Son los vecinos. Y el Rafa, cuando escucha, son los vecinos, ya fue a meter la pesada como chiste. Y ahí salió. No, 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 claro. Si lo querés ir, no es imposible. La casa pegada también estaba alquilada. Había un muro, un sarco alto, no podían mirar. Claro. Y era una familia de la Carolina del Norte que había alquilado esa casa para ir esa noche a ver el Inter de Miami contra... Increíble. Estaban jugando al fútbol y con la camiseta de Inter de Miami, la verdad saltó y le cayó en el vaso a Suárez. No, no, no. No, no. No, no. Entonces, el lado dice, vos pará que ya te duele la pelota. Y Suárez le hace así y le dice, no, no se creí. No, no, claro. Y la familia terminó pasando el cerco contra un lago que había ahí. Voy diciendo, vos, queremos una foto, esto es insólito. Sí, sí, sí. Que realmente es insólito. Qué bueno. Espectacular. Lamentablemente, como le decimos todos los domingos, se nos fue el tiempo. Está buenísimo, pero bueno. Quedará para otro día con Pablo, para el domingo que viene con ustedes. Pásate bien. Precioso. Yo voy a estar a poner play un poquito. ¿Eh? Pero más estoy en poner play ahora. Ah, estás vos, sí. Claro. Es verdad. Yo estuve la otra vez, hace poco me meto algo que decir. Sí, no, claro. Me meto mucho hablando. ¿Vos? Yo estuve a todo o nada hace poquito. No es lo mismo, pero la misma familia. Por eso no me decía algo. Muy bien, gracias, Pablo. Un gustazo. Muchísimas gracias.